Ahí estamos, estamos con Nicolás Previtali, el dueño del mediocampo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo viste el partido, el equipo? La verdad que estamos contentos porque jugamos a gran nivel. Creo que, bueno, se pudo reflejar un poco lo que queremos, lo que venimos entrenando y lo que queremos hacer dentro de la cancha. Se dio por momentos buen fútbol y sobre todo la agresividad, la actitud que es lo que más se sacó. ¿Se te ve más cómodo jugando con un solo cinco? ¿Cómo que tenés más espacio para mirar, para pasar la pelota? Sí, la verdad que con este esquema me siento cómodo. Me están dando la confianza y estoy tratando de aprovecharla. Sí, la verdad que te vemos más seguro. Lo único que bajás, a mí, mi gusto personal, como que bajás mucho entre los centrales para buscar la pelota. Bueno, eso dependiendo... Y me cago en la pata. Yo me cago en la pata. Eso es dependiendo del partido. Nosotros miramos al rival y nos fijamos cómo atacarlo. Hoy vimos que la mejor posibilidad era metiéndome entre los centrales para... Salir después rápido. Para que los centrales se abran alto, para encontrar el juego por afuera. Creo que lo hicimos bien por momentos y... Es dependiendo del partido, creo que lo hicimos bien. Bueno, el equipo va encontrando el juego partido a partido. Ahora viene el Mirante Bron, un partido difícil. Sí, partido durísimo como todos. Todos los partidos son difíciles, todas las canchas. Hay que hacerse fuerte local. Hay que empezar a marcar el territorio. Y hacerlo fuerte local es muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Mucha suerte. Muchísimas gracias.